Entrenador en divisiones menores y coordinador de sus propias academias de fútbol en Colombia y México, son algunas de las labores a las que se dedica hoy en día Tresor Moreno, el delantero que triunfó con Alianza Lima a finales de los años 90, y luego llegó a la selección colombiana por todo lo alto. El hincha victoriano tiene muy buenos recuerdos de lo que significó la estadía del goleador colombiano en Matute, pues hasta el día de hoy lo catalogan como uno de los mejores extranjeros que pisó el campeonato peruano, gracias a las destacadas actuaciones que supo mostrar, y sobre todo a las virtudes con las que se hacía conocer fuera del campo de juego. Moreno siempre fue un jugador que inspiraba alegría en su estilo, y al parecer le cayó muy bien el vestir la camiseta blanqueazul, debido a esto, tiempo después de jugar en el Perú, fue convocado a la selección colombiana, y vaya que lo hizo de gran manera, ya que disputó la Copa América 2004, la Copa Oro de la CONCACAF 2005, y estuvo en tres procesos clasificatorios al Mundial, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, anotando 7 goles en 32 partidos. Arribó a la victoria en 1999, para darle inicio a su carrera profesional, y aunque solo permaneció ese año, tuvo un paso muy importante, y recordado por todos los hinchas grones. El colombiano Mahler Tresor Moreno, vistió la camiseta blanqueazul, y ganó el torno clausura de aquella temporada. Más de dos décadas después, aún mantiene un gran recuerdo del club que le abrió las puertas en el extranjero, y conversó con un reconocido medio deportivo peruano, cuando Alianza Lima descendió a la segunda división del fútbol peruano, en el año 2020, situación que no podía creer. Antes de continuar, te invito a ver el video del nuevo negocio de Raymond Manco, que le dará más dinero que jugar con el Santos FC de la Liga 2. Tuvieron muchas fechas para saldar esa deuda con la afición, pero si no hay entrenadores y jugadores comprometidos es muy difícil. Independientemente si un club es grande o no, el otro equipo no lo va a respetar por eso, tiene que demostrar su jerarquía en la cancha, mencionó el ex goleador colombiano. Asimismo, y pese a que lleva ya un buen tiempo alejado de los campos de fútbol profesional, el nuevo cafetero señaló que estaba dispuesto a descolgar los chimpunes y ponerse la camiseta blanqueazul con tal de lograr el ascenso. Tengo 42 años, pero si me lo piden, llego a Perú, me pongo los zapatos y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema, hay un cariño, hay un respeto. Fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento, y eso no se dice, se demuestra, apuntó. Esto generó un clima de nostalgia en todos los aficionados íntimos, ya que la gran mayoría coincidían en las redes sociales, que jugadores con ese sentimiento de pertenencia al club eran los que necesitaban para el 2020. En la actualidad, Tresor Moreno lleva una vida muy tranquila al lado de sus seres queridos en Colombia, tiene varias academias de fútbol en su localidad y en México, en donde también fue un ídolo importante, y en el que luego de tantos años sigue siendo reconocido por varios clubes en los que jugó, Necaxa, Veracruz, San Luis FC y Celaya, mientras que también vistió las camisetas de importantes equipos a nivel internacional, como el Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín en Colombia, Metz de Francia, Bahía y Nacional de Manaos de Brasil. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué recuerdos tienes del estadía de Tresor Moreno en el fútbol peruano? Si quieres conocer el negocio de Pedro Gallese, que le está dejando varios miles de dólares además del fútbol, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.